y amigos miren y ahora vamos a sacar nuestra mariposa del molde miren yo ya dejé que pasaran prácticamente una semana porque no tuve chance de hacer el vídeo antes pero le digo aquí miren recuerden que le dije que lo de arriba no importa o sea no importa como quede lo importante es lo de abajo y antes de sacarla pues debemos darle un poquito aquí miren para que se medio despegue a los lados y ahora si la volteamos miren pero como les digo como le echamos aceite no va a ser tan difícil sacarla pero si tiene sus detallitos porque tenemos que ir primero en las esquinas miren las esquinas y hacerle un poquito y ahí va miren luego se siente cuando empieza a subir un poco quiere decir que ahí va ahí va saliendo ahora para que los detallitos no salgan bien exactamente amigos no hay que forzarla tanto ok no hay que forzarla tanto especialmente ahorita porque les digo que aquí estuvo muy frío pudo a veces suele congelarse hay que tener mucho cuidado que bonita mariposa pero mi esposa pueda mostrarles bien miren pero es una hermosura es una una belleza miren bien hecha la mariposita miren aquí está la mariposa sus alas así es como se ve la mariposa las flores de esas y mi esposa lo que tiene es que le gusta le encanta pintar y esta es su diversión de ella así es que luego le voy a pasar qué tipo de pintura vamos a utilizar y cómo vamos a hacer como éste como le hacemos para echarle sellador y cómo queda ya bien en la base amigos porque aquí también tenemos la base ahorita les voy a mostrar la base que vamos a este es un molde también a cualquiera puede hacer esas operaciones amigos cualquiera como les digo si usted tiene la capacidad de revolver el cemento de hacer eso ya ya este ya con eso ya ya ganó o sea es lo que es lo único que se requiere y seguir las instrucciones en este igual este vamos a ir a los a la diputados una vez que ya se sintió que salió un poquillo miren esta es la base la base donde se coloca la mariposa miren nosotros no sé si está un poquito creo que si les puedo más o menos mostrar miren ya esto se pone aquí así se los voy a mostrar un poquito se pone aquí así y ya no cae al suelo queda así esta la agarra así y ya es la base y como es el mismo color se ve el trabajo muy espectacular muy bonito amigos así es que mis amigos pues las vamos a pintar las vamos a pintar y vamos a hacer este les voy a mostrar que tipo de pintura vamos a utilizar y les sigo pasando el video más enseguida amigos vamos a llamar a la